Buenas noches, buenas noches, quisimos hacer la grabación en vivo, pero no, la señal no es muy buena, así que vamos a ver la fiesta, recuerda, la cuestita, en su fiesta. Así está el ambiente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás? ¿Cómo se vuelve? ¿Qué? ¿Se vuelve? ¿Usted se vuelve? ¿Usted se muestra? ¿Qué? ¿No puede ver? ¿No puede ver? ¡Ay, mi Juárez! ¡Puta madre! ¡Eree! Ya la chanza. ¿Eh? Ya la chanza. Acá están los tacos, mándese ahí, sí, sí. Apenas está empezando la fiesta, así que sí, el momento, el momento de hacer grabación en vivo de este recorrido, pero bueno, están dando la limitancia del internet, que ves, está muy corto acá donde estamos. Acá están vendiendo los tacos, menos que unos ricos tacos para que sean de los tacos aquí. 3 de 4. 1 de cebola. De pequeño... Si vas para acá de regreso. ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, sí Sí, sí Sí, así es Vamos a ver ¿Qué es la plaza? Sí 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 ¿Qué es la plaza? Sí Sí Seguieron bailando allá Ya está apenas en pieza Ahí están los puestos de los dulces Aquí en la cuestita Ahí le pongo pausa Bien que se ve tu primo Sí, 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 sí Le tocó salir, le tocó salir, adiós Para que no dejan que no olviden a la fiesta Los del pueblo Sí Ahí estamos Está bien ¿Manda? Sí ¿Cómo se quiere? Sí Esta apenas se empieza, apenas se empieza Salimos a hacer un recorrido ahorita Serían que poner buenos ¿Ya empezó el lavado? No Yo creo Tiene un horario ¿Qué fue? ¿Tú de atrás? Vamos acá, vamos acá Acá Cuidado con la cadena También fue la cadena ¿Manda? Sí Sí, acá están los juegos Sí, vamos para atrás Vamos de regreso Estamos con la cadena Acá tacos tipo desechavinda Sigue tirándolo aquí a los globos Aquí estamos con la cadena Aquí estamos con la cadena Sigue tirándolo aquí a los granos Aquí estamos con la cadena Aquí estamos con la cadena Aquí estamos con la cadena acá andamos en la fiesta ¿Qué pasa? ¿Te ves con el panera? Sí ¿Ya está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está el saludo Gracias amigo ¿De las paletas? ¿De las chilindinas? Sí, están las de las chilindinas ¿Sí? Ahí están ¿Nunca te llegaste a comer o no? Sí, están las dulces Sí 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 ¿Qué pasa? Sí